Hola, buenas noches. Buenas noches, Nick. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por acá. Ya listo para... Excelente, para comenzar. Vamos a ver... Vamos a esperar unos cinco minutos a sus compañeros, ¿de acuerdo? Bueno. Gracias. 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 Bien, tenemos tres participantes. Pues sí, buenas noches a ustedes y bienvenidos. Vamos a la clase siete de Excel avanzado. Y para ello les estoy mostrando lo que es el contenido que vamos a trabajar. Como siempre, recordándoles que es importante la participación de ustedes. Entonces, de igual manera, hacen las dudas si existen. Este es el objetivo de la lección 2.3, que sería el contenido siete, clase número siete, la sección dos. Y tenemos el objetivo que es capacitarlos para que puedan realizar búsquedas avanzadas de información con las funciones índice y coincidido. Siempre me gusta leer esto porque cuando ustedes avanzan en la plataforma van a poder observar el laboratorio y se les va a hacer más fácil poderlo desarrollar o responder. Aquí tenemos la clase que está pegada en la plataforma, invitándoles a que, por favor, no sé si ya la vieron, pues pueden observar y seguir completando y avanzando. Bien, aquí lo tenemos. Bien, aquí lo tenemos. ¿Verdad? Sección dos, contenido siete. Búsqueda avanzada con función índice y coincidir. Y aquí está lo más importante es que ustedes aprendan a utilizar esta función. Lo que es la función coincidir y la función índice. Y para ello, el objetivo y también la reflexión para esta sesión de clase. La reflexión dice el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que supera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está una reflexión para que podamos considerarla. Y es que si nosotros aprendemos Excel, vamos a considerar que vamos aprendiendo a aplicar y utilizar las funciones del mismo software. Y antes que nada, iniciamos acá con esta pequeña tabla. Tenemos equipos, tenemos teclados, monitores, pantallas, cámaras, router, servidores y CPU. Si ustedes pueden observar, tenemos en esta matriz o en esta tabla, tenemos la parte de compras, compra y tenemos la parte de venta. Es decir, compra sobre los productos. O podemos decirle también una pequeña tabla sobre inventario, lo que compramos, lo que hemos vendido. Entonces, aquí podemos ver que tenemos este tipo de productos y aquí hicimos una breve resta de lo que compramos y lo que hemos vendido de cada uno de los productos. Entonces, si usted puede observar, en este caso, si estamos hablando de monitores, si estamos hablando de teclados, observen. Cuando leíamos el objetivo, prácticamente el usar la función coincidir en índice, ambas hacen una función más que potente. Y por eso voy a retornar aquí a este contenido para que vean la parte teórica que sí es importante que la conozcan. Y es que cuando hablamos de la función índice, prácticamente lo que hace es mejorar la búsqueda en cuanto a la función buscar. Luego vamos a ver un ejemplo también con la función buscar. Y quiere decir que con la función índice estamos mejorando la búsqueda. Es decir, con buscar V es bastante limitada. En tal caso, si nosotros utilizamos la función índice, aquí no importa la fila, aquí no importa la columna. ¿De acuerdo? No importa ninguno de ellos donde se encuentre el valor, porque prácticamente convierte la tabla en un mapa cartesiano, donde solo indicamos las coordenadas, filas y columnas y podemos llegar hacia ellos. En este caso, para el ejemplo que les menciono acá, se toma de manera automática una de las tablas. Como ejemplo, los primeros que se van a realizar ustedes, según los que van a ver en la plataforma, es una lista desplegable que también la vamos a ver en los ejercicios que hemos desarrollado. Es una lista desplegable de la columna de este título, Vendedores. Luego vamos a conocer cuál es prácticamente la matriz que van a utilizar. Ahora bien, como vamos a anidar estas funciones, fíjense bien, aquí donde se hace la combinación de anidar y se tiene. Voy a hacer énfasis en esto y se lo voy a copiar. Lo que voy a hacer ahorita no lo están viendo, pero sí lo voy a pasar acá para que cuando se los esté explicando, ustedes puedan comprender el término anidación. Ahora regreso acá, ¿verdad? Regreso acá y vemos prácticamente de qué manera vamos a anidar estas dos funciones. Yo hice un ejercicio en una sesión, pero también aquí lo vamos a hacer. Prácticamente, si nosotros utilizamos la función índice, fíjense bien, la estructura sintáctica de la función índice me indica que lo primero que tengo que hacer va a ser, valga la redundancia, tomar en cuenta la matriz, que va a ser la tabla que vamos a utilizar. Luego de la matriz, aparece un coincidir, fíjense bien, un coincidir que va a ser el valor que vamos a buscar dentro de la matriz buscada y el tipo de coincidencia. Si se recuerdan, hablamos de la coincidencia uno, cero y menos uno. ¿De acuerdo? Coincidencia uno, cero y menos uno. Luego tenemos el punto y coma y coincidir valor buscado, matriz buscada y la coincidencia. Ahora bien, aquí vamos a trabajar el procedimiento en que al lado de la casilla para hacer una lista desplegable. Ya saben ustedes cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Entonces, aquí es donde se hace la combinación de funciones o la anidación de la función. ¿Cómo quedaría? Función índice, matriz a buscar, punto y coma. Fíjense bien, punto y coma. Coincidir valor buscado, valor buscado, coma matriz buscar. Y luego aquí va a ir el tipo de coincidencia que puede ser uno, cero, menos uno. Luego utilizamos coincidir valor buscado de la matriz. Fíjense bien, la matriz buscada. ¿De acuerdo? Y estaríamos hablando con el tipo de coincidencia. La matriz son todos los valores del contenido de la tabla. El valor buscado en la casilla que vamos a utilizar como celda desplegable. La matriz buscada va a ser la selección de los valores de fila del vendedor. Y el tipo de coincidencia va a ser cero. Entonces le plantea el ejercicio y hace lo siguiente acá. Vamos a ver. Le presenta esta tabla de vendedor. Enero, febrero, marzo, abril. Y aquí prácticamente toma en cuenta crear una validación sobre la lista de todo este rango B3 hasta la B8. Lo copia y a la hora de seleccionar un nombre automáticamente nos estaría dando un resultado. Vamos a ver si es cierto. Para este caso, yo acá tengo lo que son los teclados. Aquí no he realizado ninguna lista de validación. De tal manera que cada cosa que voy a ir escribiendo me va a ir apareciendo prácticamente la cantidad. Ahora veamos si esto tiene que ver con la posición. Cámara. ¿Qué me está diciendo de las cámaras? Cuatro. ¿Cuál es el resultado que me está tirando? Si yo escribo router, vamos a ver qué posición me está tirando. Sí. Entonces me está tirando estas posiciones en sentidos horizontales. ¿De acuerdo? En sentido horizontal. Que sería esta parte. Desde aquí. Acá. Bueno. Quiere decir que aquí me estaría buscando lo que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Quiere decir que CPU tiene la posición cierta. ¿De acuerdo? Aquí tenemos esta función coincidir. Fíjense bien. Fíjense bien. Coincidir. Y luego tenemos aquí la función índice. ¿Qué es lo que hace índice? Aquí es caso contrario. Yo escribo también. Acá tenemos los CPU. Y aquí tenemos la posición. ¿De acuerdo? Mientras aquí utilizamos router. Aquí me tira la cantidad de dieciocho. ¿Qué me está indicando? Aquí estamos viendo prácticamente la existencia. Vamos a agregar aquí la existencia. Entonces este dato que me está mostrando sería la existencia. Por ejemplo, yo le quiero preguntar de cuántos servidores tenemos. ¿Cuántos servidores tenemos? Y vemos si me está haciendo la función que corresponde. Me sigue tirando dieciocho. ¿Por qué? Porque el índice me dice. Acá voy a mostrarlo. La matriz. ¿Cuál va a ser la matriz? Observen monitores, pantallas, etc. Número de filas y número de columna. ¿Qué pasaría si en este ejercicio, esto que estoy eligiendo, que sería la matriz, yo tomo todo esto? Y la voy en. Observe bien. Estoy prácticamente en la función INS. Ahora aquí, si puedo verla, esta es la matriz. ¿Cuál es el número de fila? Observe ahora. Fila cinco. Tenemos una fila cinco. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué pasaría si yo escribo fila tres y columna seis? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Presiono enter y ahora veo que servidores, observe, servidores tengo diez. ¿Por qué? Porque estoy trabajando la tercera fila, tomándose en cuenta desde esta primera, segunda, tercera. Ahora, para que esto sea mi existencia, entonces yo no estaría viendo la tercera fila, sino que estaría viendo la cuarta fila. Y ahora sí, yo necesito, como ya está predeterminado, si yo escribo pantallas, observen. Aquí no vamos a ver absolutamente nada. ¿De acuerdo? No vamos a ver ningún valor. Y aunque acá, observen, este es mi rango, B3, H6, hasta acá. Fila. Fila. Fila cuatro. Estaríamos viendo uno, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro. Ok. Y la columna, ¿Cuál sería? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Quiere decir que si aquí yo le cambio la columna, la columna número cinco, entonces me estaría tirando dieciocho. ¿A dónde pertenece este dieciocho? Si yo escribo router, observe, ¿Por qué tengo que analizar cómo me funciona la función? Esta es la matriz, ¿De acuerdo? Que me está tomando todos estos datos. Esta es la fila. Observen. Número de fila cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y número de columna, yo le voy a escribir que va a ser la columna uno. Entonces acá, me está mostrando lo que es prácticamente el resultado de esta parte. Veamos si me funciona esto. No me funciona. No me funciona. Como hicimos un cambio acá, no me funciona. Es decir que aquí, yo lo único que veo es mi existencia. Estoy viendo que va a ser la fila cuatro, una, dos, tres, cuatro, con la columna uno, que es esta. Entonces, esta es prácticamente la intersección. Fíjense bien, entre una, dos, tres, cuatro, que sería mi fila y la columna uno. Entonces aquí es igual a decir fila, ¿De acuerdo? ¿Qué fila sería? Fila cuatro, columna. Fila cuatro, una, dos, tres, cuatro. Y la columna sería la columna uno, que sería esta. ¿De acuerdo? Así quedaría el ejercicio. Ahora, si yo estuviese utilizando la función indirecto, vamos a ver si se acuerdan lo que hice la otra vez. Observen. ¿De acuerdo? Porque estoy escribiendo nomás un dato que no responde a una fórmula. A menos, a menos que yo escriba fila, columna, ¿Verdad? Y en la columna que voy a escribir, escribo el dato que compone esta parte fila, la que yo quiero buscar y la columna en la que yo necesito encontrar. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio. Observa aquí, siempre hablando de manera individual sobre el índice y aquí la función coincidir. Ahora bien, si yo busco los CPU, en este caso voy a buscar los teclados. Los teclados me dicen que está en la columna uno. Fíjense bien, el dato que me da aquí es la intersección y aquí me da el dato de las columnas. Los monitores. ¿Qué columna es? Dos. Pantallas. Tres, sucesivamente. Cámaras. Voy a escribir bien el número, el número, o el nombre, perdón. Cámaras. Vamos a borrar esto. Ya está. Cámaras. Servidores. Posiciones. Número 6. Entonces, necesitamos conocer cómo vamos a aplicar la función que es igual índice. que sería la matriz y como aquí tenemos esta fórmula, vamos a copiar acá. Tenemos la función índice y aquí vamos a ver si copiamos el coincidir. Vamos a ver si hago esto. Perdón, perdón. Vamos a ver aquí. Solo copiar. Vamos a verlo de nuevo. Lo vamos a copiar aquí. aquí. Permítame, pero lo vamos a utilizar de esta manera para que lo podamos ver. Entonces aquí tengo índice. como estoy trabajando la fórmula acá, yo necesito copiar esto y lo venimos para acá y lo vamos a pegar justamente acá. Vamos a ver y aquí vamos a ver la intersección. Le voy a dar F2 y vemos según la función índice, esta es la matriz. El número de fila. ¿Cuál sería? Observe. Este sería mi número de fila. Vamos a ver si me he equivocado aquí. Ok. Bien, vemos aquí según función matriz, número de fila coincidir. Observe. Coincidir. Vamos a ver si mantenemos este paréntesis acá. Y lo cerramos aquí. Ok. Veamos esta parte. Como ya tenemos coincidir aquí. La matriz. Y esta es la fórmula de coincidir. Veamos si está completa. Zeta completa la función. Coincidir. El número de fila sería todo esto. Y coincidir se compone de una celda que sería la celda de 9. La búsqueda. La búsqueda. Que sería B3, H3. En este caso. Ya me voy ahora. El valor buscado. Es este. La matriz de búsqueda. Que va a ser desde la B3 hasta la H3. Tenemos el tipo de coincidencia. Y con relación a índice. Todo esto es la fila. Y vamos a ver cuál es la columna. Qué pasaría. Con este otro dato que tenemos acá. Sería necesario. Mire dónde abre y dónde cierra. Le doy enter. Por qué no me funciona. Esta parte. Porque estoy trabajando estos datos. Con estos datos. Ahora bien. Dicho de otra manera. Yo les voy a presentar esto. Para que. No se vayan a equivocar. Bien. Aquí. Vemos esta parte. Utilizamos la función índice. Que sería matriz. La primer. Selección de datos que vamos a hacer. Vamos a utilizar. Eh. Lo que es la función. Voy a marcar aquí. Permítame. Observe la función coincidir. Hay un paréntesis. Vemos acá. El valor buscado. En la otra matriz que seleccionamos. Que tipo. Que tipo de búsqueda. Uno. O cero. Perdón. Esta no sería aquí. Vale. Estaríamos aquí. Aquí. Sería mi matriz buscada. Uno. Cero menos uno. Hasta acá. Y luego abrimos. Otro coincidir. Tomamos el valor buscado. La matriz. Buscada. Y la coincidencia. ¿Verdad? Ahora bien. Dicho de otra manera. Estaríamos haciendo. La matriz. Este ejercicio. Acá. Lo voy a copiar. Y. Lo vamos a. Pegar. Acá. Para que. Analicen ustedes. El ejercicio. Vamos. Copio esto. Me lo llevo acá. Lo pegamos. Y luego. Lo. Copio. Y me lo llevo. Aquí. Vale. Observe. La concatenación. Que va. La. La animación. Que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer un poquito más. Gran. Ok. Aquí lo tenemos. ¿Cómo vamos a utilizar la función anidada? Miren, función índice. ¿Dónde termina mi función índice? Comienza aquí. Hasta esta parte. ¿Cuál sería la fila? Sería esta parte. Que sería hasta el tipo de coincidencia. Y luego abrimos otro coincidir. ¿Verdad? Coincidir. Que sería aquí la matriz buscada. ¿De acuerdo? Es el valor buscado, la matriz buscada y el tipo de coincidencia. Ahora, veamos esto. Les he hecho este ejercicio para que podamos determinar utilizando nuevamente la función coincidir. ¿Verdad? Coincidir. Y aquí la función índice concatenada con coincidir. ¿Qué es lo que hago? Índice. Voy a presionar F2. ¿Cuál es la matriz que estoy utilizando? Desde la D6 hasta la G2. Es toda esta matriz. Ok. ¿Con qué valor quiero coincidir? Me voy acá. A la fila. Es todo lo que marqué en la parte superior. Observe. Coincidir. Coincidir. Coincidir con la E21. Que sería esta parte. E21. ¿Sí? Voy a quitar esto. ¿Sí? Coincidir con la E21. Que sería este dato que tengo aquí. D. Que sería la E21. Que sería la E21. Que sería mi sala de 20. ¿De acuerdo? Con la E21. Pero lo voy a buscar en el rango desde la C6 hasta la C12. Que sería este rango. Vamos ahora. Vamos ahora con coincidir. Observe. Tenemos ahora. Esta es la fila y esta es la columna. Y tenemos ahora que va a ser el dato que voy a buscar. Que va a ser el dato que voy a escribir aquí en la E23. Pero que me lo va a buscar desde la D5 hasta la G5. En este caso es C6. D5 es C5. Este solo es un dato. Este solo es otro dato. Y aquí va a ser la concatenación. Damos el ejercicio. C6. Entonces como me pide que vamos a hacer una lista de validación. Voy a borrar esto para que. Para que puedan ver de donde tome los datos. Borrar todo. Acá. Entonces yo vengo. Y necesito hacer una lista de validación. Con. Los siguientes datos. Lista. Y cuál sería mi origen. Como estoy marcando primero. Que va a ser. Fíjense bien. En esta búsqueda que va a ser. Desde la C6. Hasta la C2. C6. C2. Ok. Ya lo tengo acá. Le damos a aceptar. Y aquí está mi. Lista de validación. Observe. Observe. Ahora bien. Ahora necesito hacer otra lista de validación. Y aquí va a ser el equipo de comunicación. El equipo de oficina. El equipo de servicio. Y el equipo de comunicación. Que serían todos los. Los. Los encabezados. De igual manera. Vamos a borrar esta parte. Vamos a ver. Vamos a ver. Insertar. Vamos aquí. Hacer la página. Dar. Entonces nos vamos acá. Y voy a borrar todo lo que tengo. Para que vean cómo lo utilizamos. Entonces acá vengo. Utilizo. El estado. ¿Cuál es el estado que voy a utilizar? Ahora voy a utilizar. Entonces encabezada. Aceptar. Entonces acá tengo. La parte. De. La sala de venta. Y aquí. Los proveedores. Entonces necesito saber. Conocer. Sobre la sala de venta. Y necesito conocer. El dato. Que corresponde. Fíjense bien. Acá. Que corresponde. A material de servicio. Entonces el material de servicio. Prácticamente me tiran. El resultado que viene acá. Lo voy a marcar. Ok. Ahí tenemos ese dato. Entonces. ¿En qué consiste? La anidación. Y utilizar una búsqueda. Más potente. Ahora ya van a ver por qué. Igual. Si ocupo. Igual. Función. Buscar. Observe. Valor buscado. ¿Cuál es el valor que necesito encontrar? Ya lo tengo. Este valor. Un picoma. ¿Cuál es mi vector de comparación? Vamos a ver. ¿Cuál es mi vector de comparación? ¿Con qué dato lo voy a comparar? Vamos a ver. Igual. Función. Buscar V. Vamos acá. Ok. Aquí está el vector de comparación. El vector de comparación. Se refiere a lo que son los. La matriz también. Vector. Vamos a ver. Valor buscado. Valor buscado. Va a ser. Este valor. ¿Cuál va a ser el vector de comparación? ¿Qué es lo que estoy buscando? La sala. Sería esto. Sería esto. ¿Cuál es el vector de resultado? vamos a ver si elijo esto ok y aquí me indica si estoy utilizando bien lo que es la función observen, este es el dato que estoy buscando este es el valor buscado, este es el vector de comparación y este es el vector de resultado vector de resultado o matriz, en este caso puedo utilizar solo vector buscado y matriz que sería vector buscado y la matriz y aquí está miren, tengo el mismo resultado que tengo en esta parte ahora aquí nada más estoy utilizando para que me dé este resultado si yo elijo A mire allá es A la sala de venta vamos a ver que otra la E me lo muestra ya y aquí necesito conocer lo que es el equipo de comunicación de comunicación sala E equipo de comunicación 9 vaya que es lo que yo estoy haciendo acá solo en este resultado voy a marcar como resultado solo con este resultado estoy utilizando una potente herramienta de búsqueda entre una intersección fíjense bien entre índice y coincidimiento es decir fila columna mientras acá si ustedes observan estoy buscando yo un único valor en este rango C6 C12 ahora que pasaría si yo no marco C6 ABC aquí y lo marco todo le damos en más mil ahora me tira el valor que tengo acá 9 vemos aquí para A que es 8 y aquí es 8 ¿de acuerdo? pero que tuve que hacer aquí hacer un cambio de rangos de selección de de rango para que me dé cada rato en este yo tenía que buscar por respecto aquí al vector al vector que sería la columna y en este caso el otro que tomé era este solo lo buscaba acá y este dato era de la D6 hasta acá pero tomaba todo lo que era vital bien C6 ¿ya? C6 hasta la C12 que es esta parte el otro C6 D6 D12 que sería D6 D12 sería toda esta parte vamos a ver vamos a ver otro color que sería eso bien ¿tienen alguna pregunta? y díame cuál es la diferencia entre esta anidación índice coincidir con el uso de solo la herramienta buscar bien bien vamos a ver Álvaro cuando dice la teoría en la plataforma que es una potente herramienta de búsqueda mejor que todavía buscar V voy a agregar algo buscar V si yo doy clic acá tengo pocas herramientas pocos datos en la sintaxe aquí está ¿sí? ¿tienen alguna pregunta? ahora vamos con el buscador valor buscado es este matriz de búsqueda punto y coma matriz de búsqueda yo le voy a dar toda la tabla punto y coma indicador de columna fíjense bien indicador de columna voy a decir uno y el otro vamos a ver es el valor de coincidencia si va a ser exacto cero y cierra bien aquí está que es igual a lo que yo les he mencionado bien Miguel Martel ¿tiene alguna pregunta? todo bien todo bien ok vamos a ver Manuel José Eduardo y Alba le pegué esta información acá para que vieran cómo es que trabaja la generación prácticamente índice este sería mi fila y esta sería mi columna ¿de acuerdo? mi fila columna y aquí prácticamente tenemos esta parte que es la matriz de búsqueda matriz de búsqueda fila columna por eso por eso le llamamos a la intersección de las filas y columnas es lo que hace la generación de índice y coincidencia de igual manera si yo vengo acá vamos a ver equipos de oficina yo voy a escribir material de servicio y si yo veo acá solamente utilizando coincidir material de búsqueda dice que es que columna vamos a ver analicemos la sintaxis coincidir valor buscado matriz y tipo de coincidencia ¿de acuerdo? valor buscado en la matriz y tipo de coincidencia quiere decir que el valor buscado es este si yo escribo a ya no aplica ¿por qué no va a aplicar? estoy utilizando desde la d 5 hasta la g 5 ¿qué pasaría si yo acá ya lo digo desde la desde la d sino desde la c 5 vamos a ver c 5 le doy entre y aquí me aparece el error de que no lo encuentro c 5 observe por eso me estaba dando el valor que estoy buscando que sería entre la d ¿de acuerdo? aquí e 16 el valor que estoy buscando que sería esta y donde lo voy a buscar desde la d 5 pero solo son los títulos yo tendría que escribir aquí sala de 20 bien ese es ese es un ejercicio vamos ahora a este ejercicio vamos a ver aquí vamos a marcar de este color y solo utilizamos la función coincidir yo necesito buscar la parte de utilitarios y me dice que está en la columna en la posición 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bien aquí está columna 4 utilitarios periféricos posición 3 y sucesivamente en este caso si quiera buscar lo inverso sobre la posición entonces tendría que buscar otro dato el valor buscado ya no va a ser prácticamente vamos a ver acá función coincidir valor buscado ahora sería digamos este si yo escribo el valor como una celda activa en este caso tengo la de 9 vamos a hacer el caso que va a ser otra celda y voy a buscar otro dato igual pero aquí busco el dato que yo voy a digitar y buscar porque solamente tengo estos no tengo más dato y en el rango que sería desde la B hasta la H 3 ¿de acuerdo? ahora vamos a ver esta parte para cerrar y es un ejercicio en donde ustedes van a hacer una búsqueda por áreas fíjense bien en este caso tenemos el ejemplo vamos a ver permítame vamos a corregir esto vamos a ver esto compartir ok tenemos la función índice utilizándolo en modo de referencia para este caso tenemos dos matrices esta es la matriz uno y esta es la matriz dos fíjense bien matriz uno y matriz dos y luego lo vamos a hacer en el celda que es lo que me indica que voy a hacer cuando trabajo dos matrices lo que nos indica aquí es que vamos a tomar en cuenta primero la c3 hasta la f6 c3 hasta la f6 observe esto que sería esta parte vamos a verlo aquí sería c3 ok esa sería mi primer matriz c3 que incluye esta parte c3 hasta la f6 y la otra la otra matriz sería c8 hasta la f11 esta sería mi matriz uno de acuerdo y esta sería mi matriz dos ahora que es lo que me indica prácticamente la sintaxis el ejercicio que yo tengo índice c3 f8 punto y coma c8 entre 11 y luego me dice aquí 3 que me está indicando con el 3 el dato si ustedes logran ver aquí tenemos 8000 34 donde está esta cantidad 8000 34 esa cantidad la tenemos aquí esa cantidad la tenemos acá porque porque me dice acá que vamos a utilizar 1 2 3 fila 3 y tenemos aquí las áreas 2 y 3 donde más tengo esta cantidad solamente la tengo acá categoría A y categoría B ahora vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a comparar estos datos nos vamos a Excel y vamos a hacer aquí dos tab aquí vamos a escribir por ejemplo ventas aquí tenemos estas partes vamos a manejar que va a ser esto solo para ventas de acuerdo esto es utilizando modo de referencia o área y aquí vamos a tener compras aquí ventas y aquí compras nada vamos a ver 5 1 2 3 4 5 ok y aquí tenemos la siguiente aquí solo debemos de recordar cuál es el rango que tenemos acá tengo el rango fíjense bien E10 E10 hasta qué rango tenemos H14 ok aquí qué rango tenemos tenemos E18 hasta qué rango tenemos H22 ahora venimos y cuál función vamos a utilizar vamos a ver cuál es la función que vamos a utilizar vamos a utilizar la función índice fila 3 fíjense bien el valor el valor que estamos buscando vamos a ver si cierra vamos a hacer esta parte aquí decimos igual índice el primer el primer dato que voy a utilizar va a ser este rango de acuerdo luego qué dato voy a utilizar voy a utilizar este rango y luego me dice acá qué fila voy a utilizar yo le digo que va a ser la fila 3 qué más voy a necesitar voy a necesitar la columna 3 y coma y voy a elegir el área donde necesito encontrar esta es por la posición área 1 esta es la posición área 2 entonces yo lo voy a buscar en el área 2 le damos enter vamos a ver fila vamos a ver y vamos a hacer un cambio y ya está vamos a ver qué dato estoy agregando de más acá matriz número de fila qué dato estoy agregando de más aquí vamos a ver qué me ayuda vamos a ver voluntario me falta algo aquí vamos vamos a cerrar aquí y veamos lo que me dice la fórmula mira lo que me dice la fórmula tengo que prácticamente cerrar en la segunda parte tengo este rango hasta este rango luego voy a cerrar necesito cerrar otro paréntesis o no lo debo de cerrar claro verdad como estoy utilizando una función anidada entonces debo de cerrar esto miren le damos enter y aquí lo tenemos le vamos a dar incrementar y aquí está el resultado de dónde sale este resultado voy a copiar esto lo voy a pegar aquí en power generalmente hago esto para que ustedes vean cómo y de dónde que se aplica la función vale fíjense bien tengo aquí la función índice tenemos un área que es la E10 hasta la H14 y tenemos la segunda área que es es esta vamos a colocar un color y esta otro color por eso escribí estos datos acá para que nos uniquemos bueno vamos a ver entonces yo ocupo índice mi primer área es esta mi segunda área de comparación es esta qué dato necesito encontrar vamos a ver qué significa este dónde tengo el número cinco vamos a ver es este fíjense bien lo que estoy haciendo si estamos hablando del área número uno área uno intersección cuál es el dato que tenemos acá este mire es el número de fila uno dos tres el número de columna uno a entonces como esta es la primera área este sería el dato que me está encontrando voy a cambiar de color para que tenga un poquito de relación observe entonces eso es lo que hace buscarme el resultado entre la intersección de qué vuelvo a poner esto entre la fila y la columna bien tenemos alguna pregunta con este ejercicio todo todo bien pero que veo de que en en el primer cuadro creo que el que debe de marcar es el doscientos porque ahí creo que ha marcado el seis sí tiene razón aquí vamos a marcar vamos a ver si no me copio de solo ok este perfecto ahí está bien gracias que más quien me participaba Miguel Martel verdad sí ok gracias Miguel José Eduardo no desde el momento es entendible comprende el ejercicio sí bien gracias y Álvaro Álvaro sí se comprende ok fíjense de que bueno les agradezco por estar conectado algo que sí me preocupa en la disposición yo sé que ustedes están interesados en aprender pero poco a poco parece ser de que o sentimos muy difícil excel pero comenzamos a conectarnos 16 participantes y ahora solo tengo cuatro participantes de igual manera cuando ingresen a la sesión o vean el video voy a pedirle a sus demás compañeros y lo voy a mandar al grupo que si han tenido dificultades para comunicarse que informen o comuniquen ¿de acuerdo? que informen o comuniquen en el grupo para que se pueda considerar su asistencia si no estaríamos teniendo dificultades quiere decir que en esta sesión solamente tres estarían obteniendo resultados la verdad que Excel cuesta un poquito por la relación lógica ¿verdad? es de conocer la terminología es de ver los movimientos que hace entre fila columna matriz es de conocer la sintaxis de las funciones y si la practicamos se nos va a ser bastante fácil ¿de acuerdo? es de que yo les invito a que sigamos en clase espero no tengamos dificultad porque por el número de participantes así es que no se vayan a quedar atrás por favor sigan trabajando en la plataforma completen así es posible la sección 2 ya debe de estar hasta el día a día donde parte de ustedes y cuando vemos estos ejercicios pues deberían de ser más que fáciles para ustedes ¿entendido? sí ok bien entonces vamos a terminar la sesión muchas gracias por haberse conectado y pasen buenas noches nos vemos mañana buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.